El rondón de pescado, que es a base de coco, lleva banano, yuca, quixique, plátano, pescado, y lo que es su ingrediente, y el chilecado que es el punto final, que es el sabor de la comida. El plato que yo traigo a representar ahorita, verdad, es pescadito sudado o pescadito tapado. Este pescado, verdad, con la tradición que estamos viviendo ahorita en la cuarema, pues es el ideal, verdad, aquí en Corinto. No iba a participar porque en primer lugar no tenía dinero, a lo segundo, que me dice mi mamá, anima a ti, hija, me dice tal vez Dios te oye y te ayuda, no te ves ninguno, sino que participar para que así te deje conocer las comidas que uno hace. Bien, tranquila, porque les agradezco a todos los de Inturro, que pues me toman en cuenta para hacer estos eventos de almíbares, y estoy pues con ellos, cuando me vuelvan a buscar, me tienen a la orden. Amén. El 8 de marzo les tengo una cunaca, si Dios quiere y los presta.